Hola, este es un testimonio dedicado a los latinos. La verdad que con Apex es extraordinario. Yo he logrado en tres meses fondear cuatro cuentas de 50K y la verdad que ha sido la experiencia más fabulosa que he tenido en los últimos años. Estuve durante tres años en otras instituciones de fondeo y no podía lograr pasar las pruebas. También he ido aprendiendo. Pero Apex me ha brindado la posibilidad de tener múltiples cuentas. He podido fondear ya cuatro, tener varias ya en proceso de evaluación y la experiencia ha sido fundamental y vital, aparte del sistema que tienen, que es muy bueno. La verdad que estoy muy contento y espero pronto ya poder empezar a retirar mis fondos con esta gran oportunidad que es Apex. Un saludo a todos los latinos y a los que traduzcan esto. La experiencia es brutal. La experiencia es brutal. La experiencia es brutal. La experiencia es brutal. La experiencia es brutal.